Pichón Eh amigo, ¿quién me va a atender a mí? Pasa al fondo, ya te atiendo yo A la burra Eh Pichón, no está mal pensado Chica, ¿quién me va a atender a Pichón? Pichón, si va a andar dando vueltas tanto en mi cabeza por lo menos ponete ropa, yo te la vendo ¿Cómo has dicho? Uh, está encima de fiero sordo Bueno, más mire de lo que hay Pichón, acá tenés, anda a probarte y dejemos cañón Bueno, más vale que me andes Este Pichón, ¿cómo se demora hermano? A ver, lo voy a hablar ¡Pichón! ¡Ey! 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 ¡Vení! 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 Este hijo, de encima este flaco anguila ¡Corre rápido, che!